Bienvenidos a la prisión de San Telmo y, por supuesto, al despacho de medianoche. Hoy con vosotros, Escape. Empecemos por el argumento. A causa de un duro trauma psicológico e instigado por su psicólogo, N, quien también será llamado 7756177H y preso 6672, toma la determinación de renunciar a su libertad y ponerla en manos del Estado. Exige ser encarcelado y, para acelerar el proceso, comienza a cometer delitos cada vez más graves hasta que, finalmente, logra que la sociedad le prive de cualquier clase de autonomía. Porque no contento con ser un preso común, una vez encarcelado, N, letra que me gusta interpretar como la sigla del nombre Nadie, reclama reglas y órdenes para cada acto que requiera su participación, desde respirar hasta comer. Y para conseguirlo, amenaza incluso con hacerse daño, aunque, por otro lado, esta amenaza carezca enteramente de fundamento porque, como reconocerá en la película, nunca tuvo la intención de morir. Visto así, parece sencillo extrapolar que el argumento consiste en un mero problema psicológico. Pero resulta que N esconde muchos matices. Siguiendo al director Rodrigo Cortés, no solo es un juguete roto, sino también alguien capaz de invertir la relación entre el individuo y el Estado a lo largo de una aventura donde su convicción y persistencia son inquebrantables y titánicas. De ahí que, a pesar de que su hermana Abril no deje de llamar la atención sobre el daño mental del protagonista y del hecho de que N lidie una y otra vez con diversos psiquiatras, no haya ni un solo momento en que se plantee la posibilidad de internarle en un psiquiátrico en vez de en la cárcel. Porque resulta evidente que el suyo no es un problema mental, sino una decisión consciente sobre su propia libertad. Y aunque bien es cierto que la libertad es un problema moral que hemos heredado de la cristiandad, también es verdad que es en nuestra sociedad donde se convierte en fuente de la individualidad social y base de la identidad. Ocurriendo así que la responsabilidad de las buenas y las malas acciones frente al juicio de Dios en la otra vida del credo cristiano se convierte para nosotros en la forja de una identidad contractual mediada por un campo de elecciones, a menudo de corte comercial, y por la posición social derivada de sus consecuencias. Es decir, un problema que pivota en torno a la pregunta ¿Quiénes somos? que hemos explicado detenidamente en los podcasts del canal, The Show Must Go On y Why Am I Nobody Mother Bodo? De hecho, este proceso de individualización en torno a las comunidades creyentes que poco a poco abandonan a Dios como la garantía del sentido de la vida para focalizarse en la naturaleza científica tiene, por extensión, y como es sabido, una abstracción nacida de la matemática donde se vinculan los fundamentos de la nueva sociedad, es decir, la nuestra, la sociedad mercantil moderna, al concepto de utilidad. Primero, porque, siendo el poder imperante de esta cultura el económico, el fundamento de la existencia social o individual depende, por tanto, del concepto de valor, que otorgará significado no solo a la mercancía, sino al trabajo invertido en ella y, en consecuencia, a sus creadores, los individuos o trabajadores. Pero, en segundo lugar, porque esta prioridad de la utilidad proyectada sobre los sujetos, a quienes también se reduce a nociones abstractas como el nombre o el dinero, les transforma, a su vez, en un producto del mercado. Es decir, las relaciones sociales en la sociedad moderna son, como decía Marx, relaciones mediadas por objetos, lo que quiere decir que la pregunta sobre quiénes somos pasa necesariamente por la pregunta sobre el valor o la función que cumplimos en la sociedad. De hecho, el dilema de N pivota en torno a esto, y no solo porque aparezca cuando sus expectativas sociales fracasen con la muerte de su mujer e hijo, sino porque llegará a confesar frente a la junta de la prisión que la verdad es que antes de sufrir su trauma ya tenía la sospecha de que no era capaz de hacer absolutamente nada bien, nada de manera correcta. Una problemática confirmada por la insistente cantinera con la que los personajes secundarios, a menudo representantes de la sociedad, como es el caso de psicólogos, policías, guardias, directores de prisión o curas, cuestionan el comportamiento de N, casi siempre rondando la idea de que los recursos económicos del Estado, como dice el juez interpretado por José Sacristán, no están para malgastarse con un mamarracho. El director de la prisión explicitará a este respecto que la cárcel no existe para corregir el comportamiento de nadie, sino más bien para equilibrar el flujo de la responsabilidad social. De lo que se trata es de que cada uno pague en términos de intercambio equivalente mercantil por sus actos. Ahora bien, es importante percibir que, en este sentido, la justicia se corresponde únicamente con la regulación de los individuos como objetos y no tanto con el bien o el mal, cosa reconocida a las claras por el director al afirmar que N no puede pagar y, en ese sentido, que su lugar no es la cárcel, aunque haya cometido delitos y su trauma ser el responsable del accidente donde murió su esposa e hijo le hagan creerse culpable y merecedor de cierto castigo. Es decir, como ya señalaba Foucault en vigilar y castigar, la cárcel cumple una función y es articular el crimen, no corregirlo. Ese es el sentido de que las leyes se apliquen únicamente a quienes pueden hacerse cargo de ellas, los ciudadanos solventes, y no a los marginados sociales como N o siguiendo al personaje de Sacristán cualquier clase de vagabundo mínimamente original. Ellos, los donnadies que, por no tener con qué pagar, no tienen ni nombre, viven en cierto limbo alegal porque las leyes no se hicieron para ellos, cosa que, por otro lado, choca frontalmente con la universalidad de los derechos humanos, detalle señalado por N incansablemente. Es más, quienes tampoco tienen derechos y parecen existir en el mismo marco de alegalidad son los niños, pues, no en vano, aquí es donde se insertan muchos de los reproches o preguntas orquestadas por estos representantes del poder hacia nuestro protagonista. Especialmente, aquellos que reclaman a N, con acierto, todo hay que decirlo, su infantilismo y su negativa voluntaria a asumir las responsabilidades de sus propios actos. Desde el reproche de la psicóloga de la prisión, quien alega que su historia dramática no es sino un cliché de película que ha oído mil veces, y su trágico reclamo de una responsabilidad insoportable antes del accidente consistía en ser tornero en un taller, hasta el juez que le acusa de creer estar sufriendo y, al mismo tiempo, creerse con derecho a no tener que sufrir, como, sin duda, creería un niño. Comentarios tanto más acertados y precisos, cuanto que nos damos cuenta que N no es sino la extensión del conflicto por la libertad que el siglo XX llamó existencialismo y que Kierkegaard, el filósofo danés, describía en obras como el concepto de la angustia y la enfermedad mortal. No en vano, como decíamos, este conflicto nace cuando Dios abandona el escenario y el individuo se encuentra cara a cara y sin respaldo con el abismo absoluto, inmenso e infinito de las posibilidades abiertas por la libertad donde un paso en falso amenaza con el derrumbamiento, provocando así no solo el indescriptible vértigo aterrador de lo que Kierkegaard llamaría la angustia, sino la paradójica enfermedad mortal nacida de la negativa a afrontar dicho conflicto. Es más, el ejemplo que el danés pondrá como una oportunidad para aceptar las consecuencias de sus propios actos será el derrumbe de las expectativas vitales cuando un hombre pierde a su mujer e hijos. Una vez más, una casualidad demasiado intrigante si tenemos en cuenta que Kierkegaard también convierte a Dios en la única garantía o consuelo, como de hecho hará el personaje de Blanca Portillo, la psicóloga de la prisión, cuando afirme que todo en la vida es más sencillo si se tiene fe, porque solo entonces uno puede dejar de tomarse las cosas tan en serio. Lo que nos lleva a comprender, al mismo tiempo, varios aspectos muy evidentes de la película. Primero, el tono permanente de humor que rebaja el dramatismo, como si, siguiendo el comentario de la psiquiatra, las cosas verdaderamente importantes, el pánico a la libertad, el sentido de la vida o Dios, fuesen precisamente aquellas que siempre aparecen con cierto aire burlesco, demostrando con ello que los límites de la tragedia tienen un parentesco sutil con los de la comedia. Pero, aún más y en segundo lugar, está el hecho de que la vaciedad frente al abismo de la libertad, provocado por la abstracción sin religión, convierte al ser humano en nadie, aun cuando opte por hacerse responsable de sus acciones. No por nada, tanto el ejemplo trágico puesto por Kierkegaard y el cliché descrito por el personaje de Blanca, es decir, la vida de N, son, para ambos, para el filósofo y la psicóloga, oportunidades de aprender sobre nosotros mismos y exponernos ante la realidad, esa angustia, vacío u oquedad de la libertad, una experiencia que subyace a toda identidad más o menos disfrazada por ella. Porque, aunque a menudo creemos sentirnos protegidos por nuestros gustos y placeres en la medida en que reconocemos que nos definen, lo cierto es que nos parecemos a N mucho más de lo que creemos, pues incluso él, por muy hueco o convencido que esté, a la hora de renunciar a su libertad, sigue teniendo sus preferencias, como mascar hielo, llevar gafas de buzo, escuchar a los pájaros, a los monos, o repetir gestos apotropaicos para calmarse. Como decía el profesor Pardo en La Intimidad, nadie es también en todos los casos cualquiera de nosotros. Una carencia de fundamento provocada por la libertad angustiante que, citando cierto pasaje del libro, provoca en quienes la contemplan el miedo o la esperanza. Miedo es lo que sienten quienes temen que sus identidades sean arrebatadas por estos donnadies, y esperanza es lo que experimentan quienes se han cansado de ser ellos mismos y observan a los otros, a quienes son nada, como una oportunidad de ser rescatados de su aburrimiento. Una posición donde, de hecho, será insertado el guardia de seguridad de la prisión, que llega a suplicar a N su ayuda para aprender a ser como él. Porque N no hace ni quiere nada. No solo será su psicólogo quien le incitará a salir a la calle y ponerse en el lugar de otro, que resultará ser, casualmente, un preso, sino que murmurará a lo largo de la película toda una letanía incansable a diestro y siniestro donde afirmará no desear nada. Una actitud no carente de fuerza. Al menos, si seguimos la inversión descrita entre el amo y el esclavo por Hegel, el infantilismo de los enfan terribles de la psicología analítica y la victimización de las sociedades tardío capitalistas de Sigmund Bauman, donde el más débil se apoya en su fragilidad para manipular al resto a su conveniencia. En ese sentido, la historia de N no es ni una comedia ni una tragedia, sino también una suerte de Popella. Algo que queda bastante claro si nos teñimos al ritmo alegre y musical que acompaña a los momentos en que N se impone sobre la sociedad. No en vano, Rodrigo Cortés señalará que N no es ninguna víctima. Y aunque a este respecto me gustaría extenderme un poco más sobre las declaraciones del director en torno a aquello de que no es importante comprender a N porque diversos mensajes simultáneos y verdaderos se entremezclan a lo largo de la película en una multiplicidad muy propia de las obras artísticas, me temo que, como siempre, eso tendrá que ser para otro día. Oh, ¿aún no te has dormido? Mira, ¿sabes una cosa? Ya que estás aquí, dile a los demás que las grabaciones se almacenarán en iVoox y YouTube, por si alguno perdió el primer tren. Pero si están interesados en ayudar al guía, agradecerle su trabajo o incluso saber más sobre él, Diles que se pasen por Patreon. Patreon.com barra Midnight Bureau M-I-D-N-I-G-H-T-B-U-R-E-A-U Si le encontráis allí, quizá os dé acceso a Discord, os hable de sus grabaciones pasadas o de los planes que tiene para el futuro. Es probable que incluso hasta os escuche si le aconsejáis otro destino. En fin, sea como sea, nos vemos mañana. Buenas noches.